Un saludo muy fraterno de paz y bien para todos ustedes hermanos y hermanas que nos sintonizan por canal 3 multivisión hemos celebrado ahora la santa eucaristía en la conmemoración del inicio de este tiempo de cuaresma celebrando el miércoles de ceniza con el cual hemos recordado nuestra fragilidad hemos recordado que somos débiles y que necesitamos de la fuerza del amor de dios para poder continuar en este camino hacia el encuentro con él nos hemos reunido pues en esta mañana en este templo parroquial de san miguel arcángel de tacisco para suplicarle al señor que él pueda perdonar nuestros pecados y como rezábamos con el salmo misericordia señor hemos pecado nos sentimos muy contentos por este regalo de amor que el señor nos concede sentimos llenos de paz de tranquilidad pero con un corazón contrito también y les invitamos para que puedan acercarse ustedes al señor en este tiempo de gracia y encontrar en él la paz y la esperanza unidos podemos vencer al mal unidos en el amor a dios seremos capaces de fortalecernos y de santificarnos en todo momento que dios les bendiga hermanos y hermanas y que este tiempo de cuaresma que ahora estamos iniciando pues sea el tiempo de la gracia de la misericordia y del amor que sólo viene de dios recuerden que somos polvo y al polvo hemos devolver que esta antífona nos ayude a recordar nuestras fragilidades nuestras debilidades para suplicar al señor al espíritu santo que venga sobre nosotros y nos santifique que dios les bendiga y que en él encuentren la paz y la esperanza el significado es de que nos venimos a ungir de ceniza el padre nos puso la cruz de ceniza en la frente que dios bendiga a todas las personas que asistieron a esta misa y contentos yo pues ya estoy aquí en este momento que dios los bendiga a todos que pasen una feliz semana santa y que dios nos libre de todo peligro amén y amén para mí también significa motivo de alegría verdad para empezar ya la semana santa verdad y pues doy gracias a dios por habernos permitido mi madre yo a la misa verdad para que nos pusieran la cruz de ceniza y gracias por por su entrevista que dios me los bendiga y que pasen feliz semana santa sí claro que sí todo miércoles cada año y muy muy bonito porque realmente viene de mucha gente a la devoción de del día de hoy pues de la miércoles ceniza porque significa de que del polvo el polvo somos de ahí llegaremos ser también pues la semana santa más que todo eso es una devoción y es un devoto también por lo cual nosotros tenemos que cumplir con ayunos y es un sacrificio para para poder nosotros estar más cerca de seguir los caminos del señor verdad y es lo cual el día de este nos recuerda la pasión y muerte de nuestro señor jesucristo y lo cual pues nosotros tenemos que estar más cerca y seguir a seguir a él